Gracias, buenas tardes. La versión policial es que los jóvenes Joan Eusebio Velázquez de 21 años y Víctor Joel Figueroa de 33 intentaron atracar a el policía no identificado por lo que éste se defendió. Yo quiero que la verdad, porque mi hijo no era ningún delincuente y eso es probado. Él no era así, él no atracaba ni hacía nada. A él le gustaba salir, eso sí le gustaba salir, andar, pero él no era así. Y es que tantos familiares como residentes en Pantoja, tras calificar a los jóvenes como tranquilos, tienen otra versión. El policía y ellos estaban en el Dream y él se le llevó una gorra a la mujer de Joan. Entonces Joan le dijo, él se fue en un motor de policía, entonces le cayeron atrás a los muchachos con la finalidad de quitarle la gorra. Por allá fue que lo mató. El policía le quitó la gorra a la muchacha y supieron atrás, después de ahí nadie supo de ninguno de ellos. Tratamos de llegar a la escena del crimen, pero los familiares de los hechizos aseguran desconocerlo. Y es que estos alegadamente fueron trasladados al Instituto de Patología Forense del Hospital Marcelino Vélez Santana por agentes policiales. O sea que se supone que tenía que venir el médico lejita a levantarlo, ese es el entendimiento que yo tengo. Pero lo que pasa es que aquí la autoridad hace la cosa y siempre se viene tapando. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Los cuerpos de los jóvenes serán sepultados este martes en el cementerio Cristo Redentor. Esto de la información que tengo por el momento, retorno con ustedes al Centro de Noticias.